Puede ser. Agente Pilman, ¿cómo anda? Gerardo. Sábado a la mañana. Oficina del último piso de Helioves, el edificio donde está el Ministerio de Seguridad Nacional. Lo conozco muy bien, un edificio bellísimo, sí, sí. Ahí en la zona de la isla. Exacto, en Recoleta, en pleno Recoleta. La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y uno de los funcionarios que está a cargo, en realidad no es el interventor, pero es el funcionario que tiene a cargo el Servicio Penitenciario Federal, llamado Juan Pablo Curi. Lo citan al entonces Secretario de Seguridad, Vicente Tito Ventura Barreiro. Vamos a contar algo que salió en los medios, poco lavado, pero que todavía sigue teniendo consecuencias y por eso nos vamos a dar. Ah, bien, 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 bien. Lo llaman a Vicente Tito Ventura Barreiro, que era el Secretario de Seguridad. El hombre encargado de las Fuerzas Federales. Pero cuando digo encargado de las Fuerzas Federales me refiero a, bueno, Gendarmería va a ir a tal lado, Prefectura va a tal lado, a Corrientes van tantos policías. El que está en el día a día. En el día a día. Hay un operativo, Centro Monetario, es el Secretario de Seguridad. Lo citan a este hombre, Vicente Tito Ventura Barreiro, mano derecha de Cristian Retondo, jefe del bloque del PRO. Ah, bueno, eso es un dato importante. Y en esa reunión concurre Ventura Barreiro sin saber a qué iba la reunión, pero le pareció raro un sábado a la mañana, por más que había muchos temas operativos, como Corrientes con Loba, temas de allanamiento, siempre hay temas operativos de seguridad. Pero te llaman por teléfono, si hubiera sido por otra cosa, ¿no? Y ahí Patricia Burrich lo encara y le dice, ¿vos te estuviste metiendo con una licitación para la provisión de alimentos al Servicio Penitenciario Federal? Y Ventura Barreiro le contesta, yo no me metí de forma directa, sí le hice recomendaciones, le contesta, al actual titular del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez, sobre la nueva licitación que están haciendo, le hice algunos comentarios para realizarle algunas modificaciones. Y ahí empieza un entredicho entre ellos dos. En un momento Burrich le pregunta, dice, ¿por qué no le dijiste a Curi, que es el superior del Servicio Penitenciario Federal? Ahí no hubo una respuesta y empiezan a discutir sobre el tema. Por supuesto, lo que argumenta el ahora desplazado, porque después Patricia Burrich inclusive lo denunció ante la Oficina Anticorrupción, es que las correcciones que le marcó eran correcciones técnicas. Por ejemplo, la licitación que estaban preparando no ponía entre los argumentos para presentarse a la licitación que aquellos que le den comida a los presos estén a una distancia corta de esos servicios penitenciarios. Entonces, la licitación que salió, que fue la que finalmente se aprobó, permite que alguien que provee comida en Buenos Aires le pueda proveer el alimento al Servicio Penitenciario Federal de Chaco, a la cárcel de Chaco. Dicen los que saben de licitaciones públicas dirigidas, que el diablo se esconde en los detalles. Cuando vos le empezás a apentar mucho detallito, es cuando empezás a descartar a los que no querés que entre en la licitación y la empezás a dirigir. Él lo que hacía era eso, agregarle especificidades. A ver, la complicaba. Que la leche en polvo sea, ponele, no sé, en paquetes de medio kilo, ponele. Otro dato de las modificaciones que se habían planteado, no tenía un tope sobre el tema precios, con lo cual eso podía entrar en un tremendo despelote y había propuesto, entre otras cosas, que sean los precios de referencia que tiene la CIGEN, más o menos un 10%, para que no haya que haber cambiando los precios todo el tiempo con el tema de la inflación. Bueno, acá entra una discusión sobre si, efectivamente se había metido o no como se había metido y ahí Patricia Bullrich le dice que efectivamente que ella lo iba a desplazar, que lo iba a sacar y que le había pedido a la Oficina Anticorrupción que haga un diálogo y presente un informe sobre lo que declare el director del Servicio Operativo Federal que es quien cuenta que se había metido el secretario de Seguridad en esto. Es el que lo echaba. Es el que lo cuenta, exacto. Ahora, te hago una consulta. Este hombre era el 2 de Patricia Bullrich. Patricia no lo conocía. No solo lo conocía. Habían trabajado juntos porque era el viceministro de Seguridad bonaerense cuando Ritondo estaba a cargo de la bonaerense con Vidal. Después fue a trabajar en la ciudad durante 4 años con la RETA en la época de pandemia en el área de asuntos penitenciarios. Por eso sabía del área. Y también tenía relación con Bullrich. Pero había una... Yo de segundo a un lugar así llevo a alguien de íntima confianza. Y que conoces la cantidad de relaciones que tiene. O sea, venía de su... Tito le dicen... Ella lo lleva. Exactamente. De su entorno. De su entorno más cercano. Era la mesa más chica del Ministerio de Seguridad. El jefe de gabinete Carlos Manfroni, Tito Ventura Barreiro y dos asesores más que tienen Patricia Bullrich. Con lo cual, no es que desconocía la historia y de qué cosas había y de qué cosas no sabía. Cuando termina esa reunión, que termina mal, y le dice Patricia Bullrich que lo va a echar, saca un tuit, que eso no lo sabía nadie en el PRO, diciendo que lo había denunciado. No lo denuncia penalmente. Ya ahí, eso es extraño. No, no, está bien. Porque puede ir a la Oficina Anticorrupción, que es la instancia administrativa, y ahí que haga la denuncia penal. Bueno. Es una opción. Eso es supuestamente lo que ocurrió. Y plantea lo de la UA. A partir de ahí empezó un vendaval de problemas y conflictos internos, tanto en el área de seguridad como en el PRO. En el área de seguridad, por varios motivos. El primero es porque el reemplazo que elige Patricia Bullrich, Alejandra Monteoliva, tiene antecedentes muy buenos técnicos y pocos antecedentes en la operación de las fuerzas. En 2013 tuvo el problema de la rebelión cuando era ministra de Seguridad de Schiaretti. Y después, en el control de las fuerzas, es un control, no es un control... Claro, la rebelión de la policía. La rebelión de la policía, que incluyó saqueos en el 2013, plena presencia de Cristina. Ella era la ministra de Seguridad de Schiaretti en ese momento. Y después, porque el control de las fuerzas requiere como un saber muy técnico, pero en el sentido operativo. En el sentido de tantos gendarmes, tantos de la PCA. Y esta mujer de Monteoliva es mucho más técnica. Sí, sí. Con lo cual, ahí tiene un problema. Es una experta muy grosa como experta. Sí, sí. Pero claro, no tiene tanto terreno. Pero manejar las fuerzas federales no es ser directora de investigación criminal como ya era, que era un área absolutamente técnica. Y en segundo lugar, por supuesto, en Casa Rosada hizo ruido todo esto. Primero, porque ya venían con algún cuestionamiento interno en la Casa Rosada con el tema del caso Lugan. ¿Sí? Como habían actuado las fuerzas federales ahí, si no se habían entendido que intervenir antes. ¿Qué pasó? Para esa burla ya hay medios se enredó, le pidió a la nueva secretaria de Seguridad que viaje a Corrientes para intervenir en el caso de manera personal. Que de hecho estaba en Paraguay la nueva secretaria. Exactamente. Y en segundo lugar, ese sí es un dato político. Es la primera vez en la historia del PRO que alguien del PRO manda a otra persona del PRO a la Oficina Anticorrupción independientemente de si tiene o algo que ver o no. Es un dato totalmente nuevo. Eso está bien. A mí lo que me sorprende es que ella no supiera que era una persona que podía hacer eso. Pero una vez que lo descubrís está bien que lo denuncie. De hecho reaccionó rápido. Reaccionó rápido. Muy rápido. Lo desplaza. Y bueno, y a partir de eso, por supuesto, se vio un vendaval también en el PRO. Macri lo sintió como un tema directamente contra él. Este hombre, pero este hombre es de... es de... ¿Es de quién? Mano derecha a Cristian Retondo. Ah, es de Retondo. ¿Por qué Macri lo sintió como un tema directo hacia él? Porque Patricia Bullrich lo echa un sábado y en el martes ya había renovación, se avanzaba con la renovación de las autoridades del PRO provincial y era un desafío directo, o sea, al desafío de Retondo lo estaba desafiando a Macri también. A ver si entiendo bien por lo que te pregunta Helio. Macri siente que Patricia Bullrich ya no está más en el PRO y que esto fue una patada en los tobillos al PRO. Exactamente. Eso es lo que sintió. De hecho, cada vez va quedando menos gente del PRO en la estructura de Patricia Bullrich. Se habían quedado colaboradores históricos de ella. Queda uno solo que es un santafesino que ahora por estas horas está en la mira y se fueron yendo, se fueron... Y ella fue desplazando a todos los históricos del PRO. Pregunto a la gente Spilman, después vamos a seguir en un ratito más porque veo que tiene mucho. ¿Puede ser que Patricia haya exagerado o magnificado una situación que por ahí no era delicada para mandarle efectivamente este mensaje a Macri y de paso sacarse a un tipo del PRO y poner a alguien directamente de ella? La respuesta es sí. Si quiere después se lo amplio. Pero la respuesta es sí o por lo menos eso interpretó Macri, eso interpretó la cúpula del PRO que decidió además sacarla de un cargo que le iban a dar como presidenta de la Asamblea del PRO que es un cargo partidario del PRO decidieron sacarla después de este evento del sábado. Y le hago otra pregunta.